Está silenciada, la van a estar hablando y está silenciada. Ahora sí. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este segundo ciclo, o segunda charla de los ciclos de habilidades socioemocionales. Esta vez con Daniel. Estamos muy contentos en realidad de tener una buena convocatoria. La vez pasada también tuvimos una muy buena convocatoria. Así que ahora los dejo con Karina, quien les va a dar algunos tips para esta reunión, y a darle con Daniel. Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que no estén tan cansados después de ahí un día casi terminando la semana. Vamos a comenzar el segundo ciclo. Esta vez nos va a acompañar el Dani, que él es coordinador de políticas públicas y alumni de Enseña Chile. Y él nos va a hacer un poco la bajada de lo que habló la primera charla y la primera oportunidad Ignacio. Y él nos va a hacer un poco la bajada de cómo ocurre esto dentro de las escuelas. Como saben, siempre mantenemos los micrófonos en silencio. Cualquier pregunta o duda lo hacemos a través del chat. Y el Dani, al igual que el Ignacio, tiene una metodología de ir preguntando por Menti. Así que ahí tengan su celular o una pestaña abierta en el PC para que puedan participar en las distintas actividades. Eso. Así que, gracias Dani por tu tiempo y por sumarte a este ciclo de chat. Gracias. Ahí, ¿se ve? Está cargando, está cargando. Ahí se ve. Por lo menos, presentación. Bueno, mi nombre, como me presentaron, es Daniel Araneda. Yo soy coordinador de políticas públicas de Enseña Chile. También hice clases por Enseña Chile en el 2013 y 2014. Hice clases de matemáticas. Y después de eso hice un doctorado y toda mi tesis gira como en torno a las preguntas por lo que quieren aprender los estudiantes. Siempre como mi preocupación ha sido esa. Como cuáles son los intereses de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, más allá de eso, también me he ido metiendo en habilidades socioemocionales que se topan en algunas partes con esta idea de la participación de los estudiantes. Demón, entonces. Bueno, el objetivo de esta charla es identificar la presencia de aprendizaje socioemocional en el sistema educativo chileno y reconocer los obstáculos que hay en el proceso de aprendizaje socioemocional. Vamos a ver que, aunque creamos que no hay, hay aprendizaje socioemocional y vamos a ver por qué tenemos esta sensación de que no es relevante. Eso es un poco para allá va esta charla. Entonces les voy a pedir que vayan a menti.com y ocupen el código que está ahí, 401189, para responder esta pregunta. ¿Qué aprendizaje socioemocional es el que más valoro haber aprendido en mi vida escolar? ¿Ya? Esa es como la idea que está detrás. ¿Cuál es el aprendizaje socioemocional que más valoro haber aprendido en mi vida escolar? Y vamos a ir a menti. Autovaloración, que vieron ahí. El código es 401189. Tolerancia. Empatía. Ay, me equivoqué, como de esto. Empatía. Se van generando de uno. Empatía. Empuje. Vamos a dejar dos o tres más. Tolerancia a la frustración. Apreciación por la diversidad y conciencia social. Ya tenemos tolerancia, o sea, apreciación por la diversidad, tolerancia a la frustración, empatía, empuje. Al comienzo aparecía, bueno, aquí tenemos afectividad. Empatía nuevamente. Está lleno de conceptos y de alguna forma el colegio se ha encargado de que aprendamos aspectos o que tengamos aprendizajes socioemocionales en nuestra etapa escolar. Muchas veces, y quizás sintamos que no fue tan intencionado, pero efectivamente se ha producido. Entonces, vamos a volver. Entonces, bueno, efectivamente todos tenemos la sensación de que algún aprendizaje socioemocional hemos adquirido en nuestra etapa escolar. Bueno, vamos recordando que son los aprendizajes socioemocionales. Es el proceso del cual adquirimos y aplicamos el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, formular y alcanzar objetivos, establecer y mantener relaciones positivas, sentir y mostrar empatía por los demás y tomar decisiones responsables. O sea, teniendo esta definición de aprendizaje socioemocional, vamos a ver que efectivamente en el sistema educativo chileno hay parte de esto, ¿sí? Entonces, vamos a ir, el esquema que vamos a seguir hoy día es, primero vamos a hacer una pequeña mirada a la Ley General de Educación, vamos a ver si esta definición que teníamos acá aparece ahí, después vamos a ver que esa misma definición aparece en las bases curriculares, si esa misma definición aparece en leyes que tengan que ver con planes y que formulen los establecimientos educativos, y si esa misma también formulación de aprendizaje socioemocional se encuentra en las evaluaciones nacionales, particularmente en el sistema. Entonces, yo les quiero partir diciendo que la Ley General de Educación es la principal ley de educación del país, o sea, en base a la Ley General de Educación, hecha el año 2009, se articula todo nuestro sistema educativo. Y la Ley General de Educación, en su artículo 2, perdonen que les lea esto tan grande, pero a mí me gusta mucho, encuentro que es muy bonito cómo se posiciona la educación dentro de la Ley General de Educación. Entonces dice como, la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Es muy bonito lo que nos dice la Ley General de Educación, pero si nosotros lo leemos así, debiésemos, y si es que la Ley General de Educación, que está arriba, se transmitiera de esta forma en los procesos como más de aprendizaje en el aula, no tendríamos dudas de que en Chile sí se produce aprendizaje socioemocional. ¿Se acuerdan? La clase pasada, Ignacio les mostró como una página que tenía taxonomías de distintas organizaciones respecto al aprendizaje socioemocional. Bueno, por ejemplo, que están ahí abajito, por ejemplo, esta taxonomía del K-12 Cell Standards señala la valoración por los derechos humanos como un aprendizaje socioemocional. Esta, la Employability Skills, la misma K-12 Cell Standards, Singapur Framework, también señalan la valoración de los respetos humanos. La OCDE señala la forma responsable, ahí se me corrió la ventanita. Y la Ekenia habla de la tolerancia. Si nosotros nos fijamos, en nuestra Ley General de Educación está lleno de conceptos que nos hablan de aprendizajes socioemocionales en distintos marcos o en distintas taxonomías. Entonces, lo primero que quiero que nos quedemos es que en la Ley General aparecen habilidades socioemocionales, aprendizajes socioemocionales. La misma Ley General de Educación tiene objetivos generales de la educación básica y media, en sus artículos 29 y 30. Y, por ejemplo, en el artículo 30, dice trabajar en equipo e interactuar en contextos socioculturalmente heterogéneos, relacionándose positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los conflictos. Nuevamente, si uno ve, todos estos conceptos que yo destaqué, son o nos remiten a la definición que dimos en un comienzo de aprendizajes socioemocionales. Entonces, nuevamente, si nosotros miramos nuestra Ley General de Educación, nuestro principal documento de educación, efectivamente, podríamos decir, sí, en Chile, el aprendizaje socioemocional es importante. Vamos después a las bases curriculares. Bueno, para los que no vienen del mundo tan educativo, las bases curriculares son el principal instrumento en Chile del currículum. Y con currículum, entendemos qué es lo que se enseña y cuándo se enseña. O sea, toda esta selección de conocimiento, cuando yo digo, ¿saben qué? Los estudiantes de primero medio tienen que aprender esto. Bueno, todo ese tipo de, esa secuenciación y lo que se tiene que aprender lo dan las bases curriculares en Chile. Estas son formuladas por la unidad de currículum y evaluación que está alojada en el Ministerio de Educación y tienen que ser aprobadas por el Consejo Nacional de Educación. Siempre hay como una iteración entre estas dos cosas. ¿Qué hay detrás de estas bases? ¿Por qué todos tenemos las mismas bases? ¿Por qué una persona de Arica y una persona de Tierra del Fuego tienen exactamente las mismas bases curriculares? Estas son obligatorias para todos los chilenos. Es porque detrás hay principios de equidad y una base cultural común. O sea, idealmente, lo que está detrás de estas bases es decir, todo estudiante que va al colegio en Chile debiese tener las mismas, debiese entregárseles las mismas oportunidades si quiere ir a la educación superior, por ejemplo, o todos deberíamos aprender al menos una base cultural que nos haga sentirnos a todos ciudadanos de un mismo territorio. Entonces, están esos dos grandes principios y por eso tenemos bases curriculares que son para todos iguales. ¿Sí? Y muchas veces nosotros nos cuestionamos por qué el estudiante de Arica tiene que aprender exactamente lo mismo que el estudiante de Talca. Bueno, detrás de esto está este principio y por eso se llaman bases o sea, como un piso mínimo común. Y contarles que estas bases y los objetivos que aparecen acá son obligatorias. en principio todos los colegios debiesen abarcar estas bases. Ahora, el cómo se abarcan eso se hace a través de los programas de estudio y de los planes de estudio que es la cantidad de horas que yo le doy a cada asignatura para cumplir estos objetivos. Entonces, tanto los programas como los planes sí son optativos. un colegio puede decir ¿saben qué? Yo el objetivo de matemáticas de suma y resta de números enteros no lo quiero ver a principio de año y lo quiero combinar, por ejemplo, con ciencias naturales. Y un colegio puede decir vamos a hacer educación basada en proyectos y me voy a crear mi propio programa de estudio. Y los colegios que tienen programas propios pueden ordenar los distintos objetivos de aprendizaje como ellos quieran. Entonces, bueno, las bases curriculares tienen como dos grandes componentes que a mí me parecen importantes señalar como para lo que estamos viendo que tiene que ver con el aprendizaje socioemocional. Lo primero, las bases curriculares tienen objetivos de aprendizaje transversal, los OAT. Y se refieren al desarrollo personal y a la conducta moral y social de los y las estudiantes. Esto no está asociado a ninguna asignatura. Muchas veces podemos leer por ejemplo desarrollar pensamiento crítico o desarrollar pensamiento autónomo o cosas así que son más allá de una asignatura y son objetivos que se supone todos los estudiantes lo tienen que hacer y son todos los profesores que le hacen clase a ellos responsables de ir desarrollando este tipo de conductas y actitudes particularmente. Por otra parte están los objetivos de aprendizaje y estos sí son específicos para cada curso y para cada asignatura. En general estos objetivos de aprendizaje contienen una habilidad y un contenido. Generalmente se dice se ocupan mucho las taxonomías de Bloom por ejemplo analizar y después se hace un contenido por ejemplo la edad médica o las principales clases sociales en la edad. Y además existen actitudes. Entonces tenemos por un lado los objetivos de aprendizaje y por otro lado los objetivos de aprendizaje transversales. Y además todas estas bases curriculares tienen una introducción de cada asignatura. Es decir aparecen los propósitos de por qué enseñamos esta asignatura. Y esto también tiene que ver porque muchas veces en el propósito hay aprendizaje socioemocional. Esto no está vigilado pero sí cualquier profesor que esté impartiendo su asignatura y que se haya leído las introducciones debiese tener en cuenta que en esta que el propósito de enseñar esas asignaturas tiene detrás aprendizaje socioemocional. Algunos ejemplos. Por ejemplo en las bases curriculares de séptimo a segundo medio aparece este OAT exponer ideas opiniones convicciones sentimientos y experiencias de manera coherente y fundamentada haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión. Nuevamente tenemos varios yo los destaque varios aprendizajes socioemocionales exponer ideas relacionadas con la comunicación la coherencia todo eso en varios marcos en varias taxonomías aparece la idea de la comunicación como una habilidad socioemocional fundamental. Otro más construir un sentido positivo ante la vida así como una autoestima y confianza en sí mismo que favorezca la autoafirmación personal basándose en el conocimiento de sí y reconociendo tanto potencialidades como ámbitos de superación. toda la idea del autoconocimiento de la autoestima también son considerados aprendizajes socioemocionales y en nuestra base curriculares están de hecho alguien creo que al comienzo pusieron la autovaloración como un aprendizaje que sí se había desarrollado en el colegio bueno el colegio sí espera que uno construya un sentido positivo ante la vida que reconozca potencialidades y ámbitos de superación y en algunas asignaturas también hay aprendizajes socioemocionales yo le había mencionado que en las introducciones aparecen cosas relacionadas a aprendizajes socioemocionales bueno en la introducción del lenguaje y comunicación dice manifestar disposición a formarse un pensamiento propio reflexivo e informado mediante una lectura crítica y el diálogo con nosotros nuevamente si es que uno pone esta definición y la contrasta con lo que habíamos definido como aprendizaje socioemocional podría decir perfectamente aquí sí se quiere desarrollar o intencionar aprendizaje socioemocional y veamos que en las asignaturas también aparece los aprendizajes socioemocionales por ejemplo en lenguaje y comunicación expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada en la situación para comunicar temas de su interés en historia reconocer la diversidad inherente de las sociedades humanas para evitar toda forma de discriminación y en orientación promover el respeto la justicia el buen trato las relaciones o sea si uno se fija de verdad que hay muchas habilidades socioemocionales en el currículum tanto en los OAT como en los OAP entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es bueno si hay aprendizaje socioemocional en las bases curriculares ¿qué pasa con ellas? ¿por qué no las vemos como nos gustaría verlas o tenemos esta sensación de que no es tan importante? lo primero lo primero es que hay un desbalance entre los focos de las habilidades socioemocionales lo que lo que dice el PNUD y Belay y Morawit es que en general nuestro currículum está mucho más tirado hacia las habilidades más cognitivas o académicas aquellas que tienen que ver con comunicar por ejemplo pensamiento crítico que aquellas sociales o interpersonales e intrapersonales o sea sobre todo nuestro currículum está mucho más cargado a lo cognitivo académico que aquello social o interpersonal o intrapersonal entonces nuestra primera aproximación es si bien en las bases curriculares hay habilidades socioemocionales o aprendizajes socioemocionales están mucho más cargados a lo académico que a lo interpersonal o intrapersonal que quizás es lo que más nosotros asociamos con una habilidad socioemocional más propiamente tal como en el sentido más emocional de la palabra si se quiere pero más relacionado con las emociones pero si nos acordamos de la definición del comienzo también tenía mucho que ver con tomar decisiones de forma responsable entonces esa es como la primera aproximación que queremos dar y aquí también bueno y lo vamos a decir más adelante también los OAT al no tener ningún responsable como particularmente se empiezan como a desdibujar quién tiene que hacerlo entonces los profesores terminan enseñando mucho más los O.A. de la asignatura que son más académicos y cognitivos que los O.A.T. Bien entonces estamos con las bases curriculares y vamos a ver qué pasa en los establecimientos educativos yo les había comentado que las bases curriculares tienen esta idea de que es una base o sea la gracia y fueron pensadas así es que son aprendizajes mínimos que pueden ser complementados por los establecimientos en base a lo que los establecimientos quieran proponer o sea si yo por ejemplo tengo un establecimiento que tiene un sello muy importante de no sé de conciencia social o respeto por el medio ambiente yo puedo tomar las bases y puedo sumarle algunas características de mi propio proyecto educativo que también pueden ser acorde a aprendizajes socioemocionales además para los colegios que están en jornada escolar completa el tiempo que se supone que le tienen que dedicar a enseñar los contenidos de las bases curriculares sobra los colegios tienen los colegios por ejemplo en enseñanza media tienen 42 horas obligatorias pero los programas del ministerio solamente dan 36 horas en el fondo dedicadas para esas bases curriculares entonces todos los colegios tienen 6 horas que se llaman horas de libre disposición que también permitirían enriquecer la propuesta educativa de los colegios el problema es que muchas de esas horas se nos van en matemática lenguaje y ciencia porque también son las evaluadas pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante ¿qué espacios de aprendizaje socioemocional hay en los colegios? yo elegí estos cuatro hay algunos que no los quiero tocar porque en general no los manejo tanto yo pero los dejé aquí al ladito que es por ejemplo el plan de apoyo a la inclusión el plan de apoyo de afectividad sexualidad y género entonces tenemos por ejemplo que los colegios tienen por una parte la posibilidad de hacer planes y programas propios yo puedo juntar asignaturas tengo 6 horas de libre disposición que las puedo dedicar a lo que yo quiera si yo quiero tener un taller de huerto lo puedo hacer tengo horas para eso entonces lo primero es importante considerar que los colegios tienen ciertas posibilidades para mover estas palancas de aprendizaje también los colegios tienen los proyectos educativos institucionales que es donde los colegios expresan qué es lo que quieren lograr como institución y además los programas de mejoramiento en algún plano el programa de mejoramiento son herramientas de gestión que permiten como dar cuenta de esto esta idea que hay en el PI de alguna forma el PI es una visión y el PME es cómo se logra esa visión entonces aquí les tengo algunos ejemplos que saqué de internet de un proyecto educativo institucional del colegio Inés de Suárez por ejemplo dice el colegio Inés de Suárez desea formar su educando es una sociedad en que se promueva los valores de respeto solidaridad responsabilidad que sean reflexivos honestos capacidades para trabajar en equipo etcétera nuevamente el PI de este colegio nos está hablando de el desarrollo de habilidades socioemocionales que hay en el PME de otro colegio en el colegio Santa Emilia decía en este PME aparecen acciones entonces dice vamos a hacer acciones de un taller de vida saludable y autocuidado ejecutado por el profesor de educación física con el objetivo de promover hábitos de vida sana enfocada al deporte actividades de cuidado del medio ambiente alimentación y salud mental con el fin de subir el autoestima y aprendizaje académico ahí se me fue a poner autoestima nuevamente en estos dos mecanismos que tienen los colegios tanto el PI como el PME está la posibilidad de hacernos cargo de aprendizaje socioemocional también existe el plan de formación ciudadana y el plan de convivencia escolar que son planes que los colegios tienen que hacer para dar cuenta de ciertos lineamientos que el Ministerio de Educación propone el plan de formación ciudadano es un instrumento de planificación con objetivos acciones plazos y responsables en donde las comunidades educativas tienen que hacer visibles acciones relativas a la educación ciudadana de sus estudiantes por ejemplo tiene nueve objetivos y dentro de estos objetivos por ejemplo hay uno que dice fomentar en los estudiantes la tolerancia cultural en cuentas muy resumidas lo que hacen los planes de formación ciudadana es decir los estudiantes los colegios tienen que tocar estos objetivos y los colegios tienen que decir mira vamos a tocar estos objetivos a través de esta acción entonces todos los colegios tienen que dar cuenta de esto de este plan y este plan tiene efectivamente aprendizajes socioemocionales acá hay un ejemplo y además tienen que hacer planes de convivencia escolar que es un plan de gestión acordado por el consejo escolar y la idea es promover acciones que permitan integrar a los distintos integrantes de la comunidad educativa en torno a una convivencia pacífica nuevamente cuando uno se mete a los planes de convivencia escolar de los colegios aparece no sé como hacer reuniones donde esté todos los consejos de curso los centros de estudiantes que fomenten la participación y ahí uno entiende la participación nuevamente puede ser entendida como una aprendizaje ¿por qué es importante todo esto? porque muchas veces los colegios sienten que cuando se les pide algo cuando llega por ejemplo un emprendimiento sienten que hacer ese emprendimiento es una responsabilidad más es un cacho entonces si a mí me llegan y me dicen oigan a mí me gustaría pilotear no sé este traje unos tablets que promueven no sé la colaboración en la comprensión de lectura y el colegio dice o sea voy a tener que buscar voy a tener que hacer un espacio en mi cronograma para poder meter esto y lo que uno puede hacer como un emprendimiento es ver donde mi emprendimiento se mete en el currículum o en los planes de convivencia escolar o en los planes de ciudadanía entonces mi emprendimiento y las acciones que yo quiero hacer en el colegio son más bien una ayuda de alguna forma lo que yo le estoy proponiendo al colegio es decir sabes que yo sé que tú tienes que hacer estas acciones o tienes que dar el cumplimiento de tales objetivos de aprendizaje y lo que yo te puedo ayudar es que esta acción te va a hacerse cargo de estos objetivos yo en este momento estoy trabajando en un proyecto que los líderes elige educar que es sobre conversaciones en los colegios y una de las acciones que tuvimos que hacer fue mirar el currículum y ver qué objetivos de aprendizaje podíamos abarcar a través de este proyecto de conversatorio o de cabildos de educación y de esta forma cuando nosotros se lo presentamos al colegio decimos cuando hagas este cabildo estás matando todos estos pájaros de un tiro y eso para los colegios muchas veces que muchas veces están ahogados con esta presión de pasar de pasar materia para muchos colegios es un alivio decirle oye sabes que esto es así hay una mejor llegada para los directores cuando ellos sienten que también ganan con lo que nosotros podamos ofrecerles y ganan en el sentido más como más instrumental de la palabra o sea como le están resolviendo una responsabilidad que tienen que hacer entonces bueno si hay aprendizaje socioemocional en el espacio escolar bueno ¿qué pasa con ello? nuevamente acá hay algunas cosas primero los colegios reconocen la importancia de los aprendizajes socioemocionales y son poco eficaces esto lo lo dijo Nacho la semana pasada en este informe de la agencia de la calidad los docentes hay falta de apoyo hacia los docentes por parte de los equipos directivos para elaboración de didácticas metodología y práctica en el trabajo en la aula relacionado con los indicadores del estudio o sea muchas veces se dice ¿saben qué? nosotros queremos hacer esto pero no sabemos cómo se hace y ahí hay falta de trabajo colaborativo dentro de los colegios pero también hay falta de formación de los docentes en aprendizaje socioemocional ¿sí? o sea muchas veces los docentes no saben cómo se hace esto lo que dice la literatura es que los docentes reconocen la importancia no saben cómo hacerlo y al final lo que se produce es más bien un desplazamiento de aprendizaje socioemocional hacia la contención socioemocional o sea muchos docentes y lo que dice la literatura es que muchos docentes no saben cómo no sé desarrollar autotolerancia a la frustración pero lo que sí hacen es que cuando el cabro está frustrado conversan con él no sé lo sacan de la sala para que vaya a tomar agua como cosas así entonces nuestra idea sería si un estudiante está frustrado poder hacer las dos cosas y lo que dice la literatura es que más bien se produce la contención y no el aprendizaje mismo y por último hay un peso de las pruebas estandarizadas o sea los incentivos económicos se ponen en resultados que no están relacionados al aprendizaje socioemocional los que están en colegios trabajan en colegios conocen por ejemplo el bono SNET que es un bono de excelencia que se da a los colegios y los profesores en el fondo tienen una motivación por ganarse el SNET porque significa más un aumento en el salario cada tres meses y la verdad de las cosas es que ese SNET se da por se da por hartos indicadores pero tiene mucho peso el CINSE y el CINSE no pone énfasis en aprendizajes socioemocionales sobre todo en los más interpersonales e interpersonales pone énfasis quizás en los más cognitivos pero entonces para los profesores lo que tienen que hacer es enseñar más lenguaje más matemática y de hecho yo les había contado los planes o sea las bases curriculares permiten seis horas de libre disposición la literatura lo que nos dice es que esas horas se van en matemáticas lenguaje y ciencia ¿y por qué el lenguaje matemática y ciencia? porque son también las que están relacionadas con las asignaturas evaluadas por el CINSE y ahí no solamente hay plata detrás sino que también hay prestigio o sea muchos colegios dicen como estar bien arriba en el CINSE significa que me llegué más matrícula más matrícula a la larga también es más ingresos para el colegio entonces tenemos un sistema en donde hemos también construido un sistema educativo en donde esto termina pasando un poco a segundo plano en contraste con los aprendizajes más cognitivos y sobre todo los contenidos pero bueno el CINSE en algún momento trató de decir como hay otras cosas que van más allá de los contenidos de lenguaje matemática y ciencia y vamos a ponerle énfasis en esto Inés se los mostró ahora yo voy también a hacer una pequeña pasada y son los indicadores de desarrollo personal y social partieron es muy triste porque partieron llamándose los otros indicadores y si uno ve como los primeros documentos hablan de los otros indicadores como que ni siquiera tenían un nombre propio pero bueno ya lo tienen a partir del 2015 me parece como IDPS y acá están las dimensiones autopercepción y valoración académica motivación escolar ambiente de respeto ambiente organizado ambiente seguro están relacionados en el clima de convivencia sentido de pertenencia participación de democrática hábitos de autocuidado hábitos alimenticios y hábitos de vida y si uno se fija también todo esto están muy 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 cercanos o son aprendizajes socioemocionales bueno y estas son evaluadas también o sea y el Simpset lo que hace hace como un Simpset de esto IDPS y se mide y vamos viendo cómo los estudiantes están en motivación cómo están en vida democrática y se le entrega a los colegios un informe respecto de cómo está su colegio respecto de estos cuatro indicadores ¿sí? Bueno pero también están entonces bueno si también estos aprendizajes socioemocionales están en las evaluaciones ¿por qué no tienen tanto énfasis? Bueno primero las evaluaciones no consideran toda la asignatura y por lo tanto hay muchos objetivos que se quedan fuera por ejemplo los de orientación orientación es una asignatura que está cargada de objetivos de aprendizaje que tienen que ver con aprendizaje socioemocional y no nadie evalúa orientación entonces muchas están fuera y no todas las habilidades que aparecen en el currículum son evaluadas y son mayoritariamente y las que se evalúan son mayoritariamente las académicas por ejemplo ¿cómo evalúo yo en este Simpset si el estudiante sabe resolver conflictos y desacuerdos mediante el diálogo o la escucha empática y la búsqueda de soluciones en forma respetuosa y sin violencia reconociendo que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje y desarrollo inherente a las relaciones humanas ese es un objetivo que aparece en orientación en octavo básico pero estas evaluaciones no me permiten saber si eso se está desarrollando o no y eso también es un problema porque en el fondo la señal que les damos a los profesores es enséñales para que resuelvan problemas matemáticos pero no les enseñamos les decimos va a ser importante tu salario depende de esto pero no les enseñamos esta parte o le damos menos fuerza porque para ser justo hay muchos profesores que lo hacen igual y por último los IDPS no tienen un peso significativo en incentivo económico por ejemplo y no los considera que es lo que habíamos dicho entonces bueno algunas conclusiones lo primero es que efectivamente hay aprendizaje socioemocional en el sistema educativo chileno desde la ley general de educación pasando por las bases curriculares lo que se les pide a los colegios que hagan hasta las evaluaciones o sea de que hay hay por diferentes razones estas no tienen un peso importante en todo el sistema y esa yo creo que es una cuestión que ya tenemos como entre todos más o menos claro entonces ¿por qué no ocurre? y aquí hay no hay una sola no hay una sola conclusión o no hay solo un resultado que uno puede decir es que por esto no ocurre está lleno está lleno de cositas que hacen que esto no se produzca entonces primero desbalance las habilidades socioemocionales en donde se privilegia la cognitiva por sobre la inter e intrapersonal no hay preparación de aprendizaje socioemocional a docentes en general y en general se tiende a producir más aprendizaje o sea más contención socioemocional que aprendizaje y eso es lo que dice la agencia de la calidad dentro de los colegios no hay una preocupación pedagógica y más bien se produce contención emocional está mezclando las dos cosas y por último los sistemas de evaluación estandarizada no muy incoherentemente las HACE o sea no todas las HACE que nosotros decimos en el curriculum se miden y los desestigos económicos se ponen más en el no hay incentivos económicos para desarrollar HACE y más bien se ponen en otro tipo de conocimientos particularmente los aprendizajes o las habilidades más cognitivas o conocimientos derechamente como contenidos entonces como para ponerlo a lo que íbamos es que si bien hay HACE también hay muchas oportunidades de meter las HACE porque no hay nada que lo restringa ciertamente hay obstaculizadores que son los que están acá que hacen que no se produzcan estos aprendizajes socioemocionales y lo que nosotros y en el fondo como lo que uno termina pensando es que lo que requerimos es de un sistema articulado que proponga habilidades socioemocionales es un poco lo que hizo México me parece que contaba el Nacho otra vez o sea como decir ok vamos a hacer un currículum socioemocional pero vamos a capacitar a los profesores vamos a proponer didáctica vamos a evaluar lo que nosotros queremos evaluar no necesariamente estandarizada pero vamos a dejar que tengamos una idea de que si estamos haciendo bien o se están produciendo los aprendizajes que queremos que ocurren todo ese como esta triada de currículum pedagogía y evaluación necesitan ser desarrolladas y necesitan ir articuladas si es que queremos que se produzcan los aprendizajes que queremos eso pucha quizás la hice un poquito más largo de lo que quería pero quizás ahora escucharlo a ustedes y que conversemos un poco respecto a esto hay unas preguntas Dani también hay en el chat unos comentarios igual los invito a que puedan abrir el micrófono para que abramos la conversación y podamos ahí el Dani puede aclarar las dudas y todo ya voy a compartir pantalla para poder verlos ahí nos estamos viendo ya bueno ahí Francisco Santeliz y la Amanda tenían hicieron un par de comentarios no sé si lo quieren compartir ahí con el resto dudas preguntas levanten la manito el Vicente tiene ahí una duda dale Vicente hola que tal como están todos muchas gracias por tu charla oye mira una consulta con tu colega la semana pasada voy a hacer la misma pregunta para ver si tú tienes más información o no pero si bien tú dices que el sistema educativo chileno no evalúa el aprendizaje socioemocional conoces tú algún instrumento o herramientas para poder medir las habilidades socioemocionales de los estudiantes que no sean las clásicas o autogestionadas como listas de cotejo anote aquí rubrica autoevaluación autoevaluaciones grupales conoces alguna otra sí o sea por ejemplo hay dimensiones que están ligadas al aprendizaje socioemocional por ejemplo la ciudadanía y hay no sé pues está el ICCS que es un un constructo que está pensado para evaluar ciudadanía te la dejo hasta ahí porque no conozco no conozco mucho más efectivamente hay formas de evaluar ahora lo que pasa con las habilidades socioemocionales y no sé si se pudieron como pudieron indagar un poco en esta página del Taxonomy Project es súper amplio lo que nosotros podemos entender por habilidades socioemocionales y lo que podemos hacer para poder evaluarla en lo que yo conozco en la parte de ciudadanía hay un poco más de conocimiento en términos de evaluación ahora quizás me puedo dar como ¿cómo evalúo yo empatía? quizás existen formas de evaluar empatía yo las desconozco pero pero sí sé al menos que en ciudadanía sí hay rubrica y si se mete en esta página la de Taxonomy Project hay muchas hay muchos marcos conceptuales que sí desarrollan evaluaciones o al menos indicadores para ver si se está dando cuenta de cumplimiento de tal aprendizaje hay algunos que en el fondo transforman una habilidad socioemocional en un indicador observable como pero que al final termina siendo un poco una lista de cotejo ¿no? pero permite dar seguimiento ¿otra pregunta? o no sé si te respondí o al final como que no hay nada en concreto así como oye no me la metes aquí y claro hay algunas o sea si uno se mete a ciudadanía sí hay cosas más concretas o sea hay instrumentos más desarrollados el ICCS mide conocimiento de ciudadanía mide participación en el fondo sí te permite dar cuenta de si un estudiante está bien preparado en términos de de conocimientos de cívico o de ciudadanía ¿no? pero pero es el que conozco yo y uno podría decir mire sabés que este colegio lo está haciendo súper mal en términos de ciudadanía y este colegio lo está haciendo súper bien y quizás con un curríp como una forma más estandarizada de medir muchas gracias y la margarita ahí levantó la mano por la webcam Sí, mira yo a propósito de los instrumentos de evaluación creo que cada instrumento evalúa lo que queremos evaluar y en ese sentido a mí me parece que las rubricas son los mejores evaluativos que tenemos porque ahí además de colocar el criterio tenemos distintas dimensiones el decreto 67 desde el 2018 hoy día podemos hacer nuestra alimentación con las niñas y los niños y podemos evaluar no solamente temas de conocimiento sino que además términos socioemocionales habilidades socioemocionales que son por ejemplo elementos que hoy día necesitamos para poder trabajar en las metodologías activas en el ABP que veíamos la semana pasada pero tenemos que trabajar comunicación tenemos que trabajar trabajo colaborativo tenemos que evaluar y trabajar con las niñas y los niños los temas de trabajo en equipo de respeto y eso con la rúbrica es súper fácil de hacerlo uno se demora haciendo rúbrica harto pero además tiene la gracia de que no solo es un instrumento para ti sino que también puede ser un instrumento que puede ser aplicado con las niñas y los niños ellos saben y conocen que se les va a evaluar y cuál es el progreso entonces si empezamos en nada con un niño que no logra no sé trabajar en equipo pero si vamos trabajando productivamente con ellos finalmente haciéndoles ver conversando haciendo retroalimentación con ellos finalmente uno puede trabajar y terminar haciendo que los niños aprendan los niños y las niñas aprendan a trabajar en equipo que es uno de los elementos que necesitamos hoy día para este mundo cambiante y frustrante en el que vivimos eso sería desde lo que yo conozco desde los temas de evaluación y desde habilidades socioemocionales no sé si les aclaro un poco más a mí me parece súper importante lo que dice Margarita o sea hay una responsabilidad bien grande en la como un llamado como a la creatividad de los profesores para inventar formas de evaluar lo que por como por sistema educativo no nos dan pistas para evaluar si bien nos dicen hay cosas de su a mí y le pago en directo a mí como profesor me es súper importante desarrollar la cooperación en mi estudiante bueno ¿cómo lo evalúo? y ahí me parece lo que dice Margarita hacer rúbrica y ¿qué cosas pueden darnos pistas? muchos de estos marcos conceptuales tienen indicadores que se traducen en actitudes observables y uno puede hacer esta rúbrica a partir de eso o sea él se produjo y traspetó en el grupo no se produjo acudía no sé resolvía las dudas entre ellos me venían a preguntar no sé bueno ustedes sabrán hacer las rúbricas mejor que yo pero pero también creo yo que dado que el quizás el marco o las bases curriculares no nos impiden hacerlo por nosotros mismos bueno hay que ver esa oportunidad y hacerlo Dani hay dos preguntas en el chat no sé si ¿qué programas de capacitación hay para profes y cuántas oraturas? yo creo que el que mejor puede responder eso es Ignacio Centeno yo sé que Impulso Docente tiene programas de capacitación y Ignacio da uno de estos programas de capacitación y hay otro de la Angélica y yo creo que Ignacio puede que tenga más claro eso que trabaja justamente en capacitación de docente Nacho no sé si está Nacho o sea está ahí pero no no sé si estará atento a que lo estamos invocando oye Dani Angélica que no sé si quiere activar el micrófono para hacer la pregunta a ella pero pregunta cómo se le puede enseñar a los profesores para que puedan desarrollar el aprendizaje socioemocional en el aula con ejemplos mira bueno yo creo que esta cuestión tiene que un cambio de paradigma importante desde la base y eso implica desde la formación inicial se debiese poner el foco en los aprendizajes socioemocionales y una parte importante de por qué los profesores o sea lo primero es como entender conceptualmente a qué nos referimos con aprendizaje socioemocional y lo que nosotros como metiéndonos en este es que hay muy poca claridad respecto a aprendizaje socioemocional y se nos mezcla con tensión socioemocional con aprendizaje socioemocional como teóricamente todavía no estamos tan refinados y yo creo que lo primero que requerimos es tener como una idea clara respecto a qué aprendizaje qué es el aprendizaje socioemocional y bueno seguido a esto hay formas y acá no hay que inventar la rueda o sea hay estas organizaciones que han construido marcos conceptuales de aprendizaje socioemocional también han ido desarrollando ciertas formas para producir ese aprendizaje en los estudiantes entonces bueno qué hacemos uno es que las universidades tengan cuestiones que apunten hacia allá y lo otro es que la formación continua también apunte a ir como produciendo estos aprendizajes en los profesores entendiendo que al final los aprendizajes socioemocionales son aprendizajes se pueden aprender en la charla pasada alguien dijo aprendí que los aprendizajes que estos son aprendizajes que se pueden desarrollar muchas veces venimos como con un marco como conceptual detrás que es como no esto es uno no puede enseñar la responsabilidad o eso se enseña en la casa bueno quizás la responsabilidad la tolerancia la empatía todo eso sí se puede desarrollar en el colegio y es importante saber que sí se puede y que ya hay formas que se han hecho pero también creo que había una pregunta más arriba y es todo esto también y un poco la idea de la charla es que todas estas ganas de producir aprendizajes socioemocionales están un poco constreñidos por ciertas formas o ciertos artefactos del mismo sistema educativo que tienen que ver con la evaluación estandarizada que tiene que ver con que le dan peso a matemática y lenguaje que tiene que ver con la falta de formación que tiene que ver con que el currículum apunta mucho más a lo cognitivo que a lo interpersonal o intrapersonal cosas así ¿sí? Entonces como bueno ejemplo yo ahí creo que podrían mirar el como en detalle el programa que tiene Impulso Docente que tienen un programa especialmente para desarrollar aprendizajes socioemocionales y esto lo hace Ignacio y un poco lo que hace es tomar lo que lo que hicieron la sesión pasada como de ir entendiendo qué es el aprendizaje socioemocional Francisco Castillo tiene una pregunta gracias hola Daniel gracias por la presentación súper útil te lo habrá con serio esta pregunta no es tan técnica acerca de las habilidades socioemocionales pero ya que tú estás más ligado a la política educativa y has estado más cerca de esos círculos te pregunto para ti ¿qué viene en materia de política educativa? ¿ves que vienen cambios hoy en día aparte de la desmunicipalización de los colegios? ¿qué nos podría decir de lo que se viene? ¿tiene alguna visión de eso? ¿qué se nos viene en términos de cambio? en términos de cambio bueno yo creo que el cambio nos pilló encima estamos haciendo clases remotamente y no estamos preparados para ello y lo primero que probablemente venga desde la política educativa es un ajuste respecto a eso o sea no tenemos idea cómo va a terminar el año en términos de presencialidad de los estudiantes sabemos que los profesores están haciendo clases o están dando actividades no sabemos si está produciendo el aprendizaje y yo creo que si es que hay cambios van a ir un poco en esa dirección o sea cómo producimos un sistema en donde la flexibilidad sea valorada donde yo esperaría que apuntemos a desarrollar la autonomía de los estudiantes o sea como si uno piensa en su experiencia como estudiante son pocas las instancias en donde desarrolla la autonomía porque está todo el mundo siempre como un poco arriba tuyo entonces ahora les tiramos tareas a los estudiantes y nos sorprendemos de que muchos no la hacen bueno en gran parte hay estudiantes que no tienen condiciones materiales o condiciones como ambientales para poder hacerla pero muchos también hay como bueno no la quiero hacer porque o hice una me salió mal no lo sigo haciendo y eso es porque no hemos desarrollado eso y porque para el sistema educativo no ha sido una preocupación fundamental pero sí yo creo que si se vienen cambios en política educativa van a ir en esta dirección en cómo hacemos en cómo cómo hacemos una enseñanza como tecnológica quizás que sea efectiva porque llevamos desde los años 95 con los primeros con los primeros computadores que empezaron a llegar así como masivamente a los colegios pareciera que todo eso ha sido como todo esta este cruce como de la tecnología con la escuela no ha sido del todo exitoso hoy día estaba leyendo una argentina que se llama Inés Dussel y ella hablaba como hablaba de las escuelas como ensamblajes sociales frágiles como esta idea de que tienen intentan lo tecnológico pero tienen algunas resistencias intentan meter alguna cosa pero como que todo como que un ensamblaje medio frágil y a la primera que nosotros vemos empieza a caer yo esperaría que las políticas educativas vayan para allá probablemente curriculares no haya muchos se acaba de aprobar el currículum para tercero y cuarto los estudiantes que empezaron con las bases curriculares están recién saliendo terminando porque se hizo un ajuste en cuarto medio pero no hay ninguna generación tenemos recién una primera generación que acaba de terminar con bases curriculares entonces estar cambiando el currículum nuevamente a mi me suena que no es tan fácil entonces yo creo que va a ir más relacionado como la distancia la educación remota cosas así las próximas políticas educativas gracias muchas gracias Dani César Antonio no sé si tiene una pregunta pero si quiere activar el micrófono y te la puede preguntar no sé dónde está que dice si podrías aclarar si un aprendizaje socioemocional es una competencia si es una competencia en qué dimensión del ser está César ahí actúa el micrófono sí aló sí Daniel mira quería que me pudieses aclarar eso porque cuando tú describes la forma de evaluar el proceso socioemocional desde mi punto de vista parece ser muy arraigado en el tema de las competencias ya basado en las condiciones del saber ser saber y el ser cuando tú hablas de empatía comunicación trabajo en equipo tiene que ver con la dimensión del ser y esa es una forma que hoy día está ingresando al área de educación y trata de evaluar esas condiciones que tienen que ver más con la actitud con la forma de hacer las cosas por parte de la persona entonces quisiera que me pudieras aclarar eso si va en esa línea o efectivamente aquí hay otra línea de la que tú estás mencionando a mí me parece que como esta como como que hay hartos marcos teóricos respecto de de lo que uno esperaría lograr con los estudiantes cuando tú hablas como del ser aprender a hacer aprender a vivir con otros y aprender a conocer esos cuatro pilares que en algún momento los habló la educación en ser un tesoro que es de Jacques Delors el año 96 sacó un documento para la UNESCO y él hablaba de estas cuatro dimensiones aprender a conocer que es como aprender a hacer aprender a hacer y aprender a vivir con otros las habilidades socioemocionales sí se engarzan en eso y ahí hay tres grandes dominios de las habilidades socioemocionales que son importantes depende del marco teórico que escojas pero hay marcos teóricos que le dan más importancia a lo interpersonal y a lo intrapersonal que tiene que ver un poco con lo que decías tú o sea como reconocer la autoestima o autoconocimiento y comunicación empatía que tienen que ver con lo interpersonal y hay otras que y también siempre hay un foco en lo cognitivo y en en Cassell por ejemplo hablan de la toma de decisiones responsables hablan del pensamiento crítico entonces las habilidades socioemocionales o el aprendizaje socioemocional es un constructo que ciertamente podría calzar con lo que tú dices como de la competencia o la dimensión del ser ahora yo creo que es mucho más que el ser también es aprender a ser con otros es aprender a conocer es aprender a hacer es una cuestión un poquito más creo yo como la concepción de habilidades socioemocionales como la la presentamos desde Cassell tiene estas tres patitas intrapersonal o sea el ser interpersonal yo con otros o convivir y cognitivo que tiene que ver con conocimientos que me habiliten para estas cosas y por ejemplo no sé por pensamiento crítico o la comunicación asertiva cosas no sé si te respondo César sí Daniel muchas gracias estoy con el micrófono silenciado no me había dado cuenta en el chat Francisco le hace una pregunta a Raquel no sé si si Raquel está ahí para que le pueda contestar oye es abierto así que si alguno tiene otra duda pregunta o quiere hacer un comentario respecto a la charla activen su micrófono y pueden compartir también la pregunta la pregunta creo que está relacionada en términos de que si esto es algo nuevo o es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo yo creo que desgraciadamente el sistema educativo actual no ha mejorado lo que venía en el sistema educativo de algunos años atrás cuando teníamos a los docentes de los profesores digamos de normalistas los profesores normalistas yo creo que eran un ejemplo de ser capaces de formar en habilidades socioemocionales y en la medida que esta profesionalización actual de la pedagogía no se no se cambie no se valore desde el momento mismo de la formación del profesor en la escuela de pedagogía dudo que puede haber una real implementación de la ley tal como está descrita como la has descrito muy bien tú Daniel el sistema educativo en sí mismo no es un sistema que permita la implementación de esa ley y sí creo que en tiempo atrás con los profesores normalistas había la posibilidad al menos que los docentes fueran el primer ejemplo de información socioemocional en la escuela esa es mi mi intervención sí yo sólo acotaría que como en términos como de educación la cosa se ha vuelto un poco más complicada porque la masificación de la educación ha puesto o ha traído estudiantes y en el fondo hace 60 años prácticamente la educación media era menos del 50% en 60 años actualmente prácticamente todos los estudiantes en Chile van a la educación media y todos los que y todo lo bueno lo dice un profesor francés o sea ciertamente los estudiantes a medida que van creciendo van muchas veces separándose de la cultura escolar es más difícil hay como como una idea de que uno el profesor como que lo ve como el como el adulto y tiende como un poco a rechazarlo o como la el estudiante menor dice Dubet cuando como que busca mucho la felicitación del profesor pero el estudiante cuando se va va creciendo como que trata un poco de separarse como de separarse un poco de eso y la cultura muchas veces escolar termina como haciendo que la pega del profesor como ejemplo sea más difícil y esto también tiene que ver con condiciones creo yo como materiales o sea un profesor que tiene que hacerse cargo de 45 estudiantes como y los tiene que un poco los tiene que tratar como normalizar para poder hacer la clase evidentemente no va a generar creo yo una una convivencia muy sana con los estudiantes y por eso también siempre como es bueno ver como como nuestra estructura nos permite o imposibilita lograr como los aprendizajes socioemocionales o la contención socioemocional Carolina Monge dice también está levantando la mano sí dice que cómo podremos desarrollar el haces si tendremos si tendremos un sistema remoto dice no sé si Carolina quizá yo creo que han aparecido cosas interesantes en este tiempo o sea hay hay lo que uno ha leído es que hay hay formas de no sé por ejemplo un profesor que despide a los estudiantes relata tu día o cuenta qué emociones tuviste en el día efectivamente ese profesor está trabajando habilidades socioemocionales está trabajando granularidad emocional que creo que lo comentó el noche yo le podría pedir a mis estudiantes por ejemplo que fuesen conscientes de sus emociones o creo yo que el trabajo que se va a tener que hacer desde la casa apunta mucho más como a lo metacognitivo a cómo el estudiante puede observarse no lo tiene que observar no lo puede observar el profesor pero cómo el estudiante se puede observar y puede ser consciente de estas dimensiones por ejemplo si yo voy y le digo a estudiante no sé por estudiante como bueno colaboraste con tu mamá cuando tenía que hacer el aseo como bueno qué sentiste cuando colaboraste como te parece que eso es importante como todas estas ideas que tienen que ver con el darse cuenta de ciertas acciones creo yo que pueden ser súper útiles como para un profesor desde para trabajar la aprendizaje socioemocional desde la casa ciertamente el colegio es una muy buena instancia porque la presencialidad ayuda mucho porque los compañeros ayudan mucho pero pero no no porque no se tengan se tienen que dejar completamente de lado o sea hay creo yo hay formas en donde uno podría como desarrollarlo a través de ciertas didácticas mencionó Catalina más arriba como la auto evaluación o sea como y uno podría podría pedirle a un estudiante hablarle sobre la empatía cinco minutos y pedirle mira a partir de lo que dijimos de la empatía crees que fuiste empático o recuerda alguna situación en donde fuiste empático y alguna situación en donde no fuiste empático y que el mismo estudiante haga como la conexión ahora ciertamente y un poco lo que contaba la charla es que si es que le estamos pidiendo si es que nuestro foco es mucho más curricular de bases curriculares probablemente nos vayamos por lo cognitivo y no lo socioemocional interpersonal e interpersonal si le estamos mandando a un estudiante una tarea respecto a no sé suma de números enteros no sé no sé si es exactamente el aprendizaje que estábamos esperando en términos socioemocionales aunque no por eso deja de ser importante estaba creo que Amanda tenía estaba levantando y alguien más y Oscar también quería hacer un comentario sí bueno dos comentarios uno breve que me parece que mientras este aprendizaje socioemocional se mantenga en el mismo ámbito de lo que son los contenidos curriculares no vamos a avanzar a mí me parece que el paso que hay que dar es que esto tiene que estar incorporado en la formación en la formación del docente el docente modela el docente enseña por modelo y por modelamiento no enseña de una manera desvinculada de su ser yo siempre pienso en una frase que leí alguna vez y que me hizo mucho sentido que era muy fuerte decía el profesor nada enseña el profesor se enseña a sí mismo entonces si yo estoy mostrando mis virtudes mis valores desde el punto de vista del desarrollo socioemocional mis alumnos lo van a estar aprendiendo es cierto que esto se ha hecho como demasiado externo al profesor y en ese sentido vuelvo a insistir que aquí lo que falta es una formación del docente una vez que está estudiando recién en la carrera de pregrado ahí es donde se debe insistir en la formación integral del profesor y lo segundo es que mientras no valoricemos el rol docente mientras no profesionalicemos la profesión docente mientras se mantengan los sueldos mientras se mantenga el agobio del profesor pedirle que haga educación socioemocional es verdaderamente casi una crueldad creo que por ahí hay que partir pero lo otro que yo quería lo puse ahí en el chat es que mientras no modifiquemos en Chile y en otros lugares la cultura autoritaria imperante que ha sido una herencia sobre todo de los últimos años de la dictadura en términos de que el profesor ejerce autoridad por rango y por investidura y que el profesor está debajo de otro que ejerce autoridad sobre él por rango y por investidura la educación socioemocional el aprendizaje socioemocional no tiene mucho futuro lo que tenemos que hacer es modificar en forma definitiva en Chile y sobre todo tenemos que empezar en el ámbito educativo porque ahí es donde empieza todo a modificar la cultura autoritaria imperante en Chile hoy día y que es tan tan negativa la autoridad por poder la autoridad que establece un subordinado y uno que lo subordina es la antítesis del aprendizaje socioemocional cuando el profesor castiga al alumno cuando lo descalifica frente al grupo está arruinando una semana completa de aprendizaje socioemocional aun cuando lo haya hecho de manera perfecta entonces a mí me parece que por allí tenemos que entrar hay otras formas de ejercer autoridad y esas formas una forma nueva que pudiéramos llamar la autoridad por liderazgo la autoridad conquistada como la llamaba Rudolf Steiner en fin son las nuevas formas que tienen que entrar hoy día y cuando esas formas entren vamos a descubrir algo increíble que no es necesario hacer aprendizaje socioemocional el aprendizaje socioemocional va a fluir a lo mejor vamos a tener que insistir un poquito en pensamiento crítico insistir en autoconocimiento pero las bases de la educación emocional van a estar van a darse y apoyo completamente a la directora de mi fundación a Raquel en que esto se dio hace 100 años atrás en Chile con los profesores normalistas pero las condiciones de la educación en Chile indudablemente eran muy diferentes eso es lo que quería aportar gracias si disculpen en realidad bueno les voy a hablar un poquito de la experiencia que tuve yo como profesor recién titulado hace unos años atrás bueno yo soy profesor de inglés entonces cuando llegué a hacer mis primeras clases de pregrado me topé con el gran problema la gran barrera de yo no sirvo para el inglés que es lo típico que uno escucha en los estudiantes en un colegio en contexto social bastante bajo me generó mucha frustración ver que mis clases o lo que yo había aprendido en la universidad no servía o no era significativo para los chiquillos y las chiquillas del colegio y el comentario nace a partir de la experiencia de los profesores normalistas la verdad es que tengo todavía la experiencia o la riqueza de poder tener contacto con mi profesora de primer ciclo básico que era una profesora normalista y bueno me conté sobre mis frustraciones sobre mis cosas y bueno me dice parece que no aprendiste nada durante el tiempo que estuviste conmigo ¿qué formas tenía yo de abordar con ustedes? ¿cómo conversábamos? ¿qué hace que tú todavía me busques a mí para conversar? no puede ser que a los casi 40 años que tú tienes todavía remitas a tu profesor y la verdad es que de ahí se me abrió el abanico y dije bueno es algo que tengo que yo solucionar de alguna forma entonces empecé a tratar de generar más espacios de diálogo diversificar las formas de poder presentar el idioma a los chiquillos y poco a poco fui empezando a agarrar terreno fue tanto que en verdad empecé a reformularme un poco la especialización después y me fui mucho por el aprendizaje socioemocional me di cuenta que en realidad el aprendizaje es esencialmente dialógico que es importantísimo escuchar a los chiquillos y romper esta barrera que habla un poco de esta jerarquía dentro del aula que se replica más o menos de lo que tenemos en forma social y la verdad es que derribar esa barrera a mí me resultó todo un mundo por descubrir porque se abrieron al aprendizaje no solamente en mi materia sino que también la materia que compartía a los otros profesores tuve la suerte después de tomar ese mismo curso original como profesor jefe lo llevé hasta cuarto medio tuve una una experiencia maravillosa con esos chiquillos y me fui especializando un poco más en respecto a este tema y ahora cuando hablábamos también un poco sobre lo que es cómo podemos ver el tema de la educación a distancia online ya hay muchos chiquillos que no tienen acceso a la red no saben cómo interactuar con ciertas herramientas pedagógicas que estamos ocupando ahora como Zoom o como Meet en algunos casos o Classroom para Google y eso también habla un poco de cómo también como los colegios hemos fracasado respecto a lo que es el aprendizaje de TICS el aprendizaje de todo lo que es la tecnología voy a esto porque me parece que es un ejemplo súper bueno generalmente en los colegios se prohíbe mucho o se restringe mucho el uso de las TICS sobre todo con los celulares porque se teme mucho al ciberbullying al mal comportamiento que se genera dentro de los chiquillos al acceder a internet dentro de un mismo espacio pero resulta de que ahí hay un síntoma de lo que tenemos como carencia en el aprendizaje socioemocional estamos claro conteniendo estamos haciendo todo una operación de salvataje o de reacción frente a malas conductas o malas prácticas de los chiquillos y no estamos poniendo el foco en el aprendizaje si el aprendizaje o la valoración del ser del aprender a ser y de la convivencia entre unos y otros estuviese arraigado desde el principio no tendríamos que estar pendientes de lo que es el ciberbullying quizás o por lo menos no en la magnitud que tenemos ahora respecto a este tipo de malas prácticas que podemos señalar agradezco mucho la presencia de Amanda Céspedes porque en verdad estoy escribiendo una tesis ahora sobre el tema del aprendizaje socioemocional y vinculándolo un poco como garante también de lo que es el aprendizaje cognitivo un ambiente propicio para el aprendizaje un ambiente relajado un ambiente y dialógico dentro de la sala de clases promueve muchas veces el aprendizaje académico que tanto buscamos así que bueno ese era mi comentario en verdad compartir un poco la experiencia y nada muchas gracias a todos por sus aportes todo sirve en este mundo tan etéreo Gracias Oscar por tu reflexión Yo quería decir antes de irme me tengo que ir que yo creo que ante la respuesta Daniel te acuerdas que yo te pregunté con respecto a qué cambios venían y tú dijiste que probablemente hacia lo no presencial o a distancia y igual veo ahí una oportunidad en el sentido de que seguramente no lo sé me gusta creer que sí en un futuro cuando se optimice mejor la educación a distancia me imagino que los espacios de encuentro en los colegios van a ser para beneficiar otro tipo de aprendizajes y seguramente sean justamente más sociales que requieren de estar juntos y requieren al menos yo soy partidario de que el aprendizaje no sé si siempre pero idealmente siempre sobre todo para los más chicos siempre debería ser entretenido para niños siempre debería ser como inmerso en un juego y quizás los profesores estamos necesitando reconectar con nuestra habilidad de jugar hay profesores que lo hacen pero quizás cabe preguntarse a uno mismo cuánto juego yo cuánto me permito ser natural niño espontáneo tirar la talla reírme de mí mismo etcétera porque en esto también de modelar que decía Amanda hay que modelar que nadie es perfecto y que nosotros también estamos aprendiendo y que no sabemos todo y eso nomás hay una reflexión nada eso y gracias gracias Daniel gracias Daniel queridos para ir cerrando hay algo más que quieras decir algo compartir Dani para cerrar el ciclo ah sí yo les tenía una tarea muy bien dale dale la tarea es ¿está la pantalla compartida? sí se ve bueno ustedes al comienzo dijeron un aprendizaje socioemocional que que mencionaron entonces sería bueno que aquello que ustedes valoraron de su aprendizaje socioemocional o que aprendieron en el colegio como aprendizaje socioemocional vean si efectivamente está en algún lado de lo que nosotros se supone que deberíamos enseñar quizás ya está quizás como aparecía vimos autoestima o sea eso ya es parte del currículo y si yo quiero por ejemplo que quiero que el emprendimiento que estoy desarrollando o las clases que estoy haciendo sea el fondo sea acorde a lo que para mí fue significativo quizás puedo partir mirando lo que ya hay y viendo si puedo aparecer o puedo hacer alguna acción que sea que se alinee con él yo creo yo creo que mi sensación es que hay muchas muchas cosas que ya están y un poco por lo que dice Amando porque las condiciones de los profesores no son buenas porque la formación inicial no es buena porque muchas veces como todos los incentivos económicos están puestos en otros pocos terminamos haciendo que el aprendizaje socioemocional no se produzca pero hay mucho de eso en el currículum quizás la oportunidad es ver bueno dónde está y cómo lo podemos ir rescatando porque ausente ausente no está y yo creo que si la mayoría de las cosas que pensamos en algún curso se tocan quizás es súper insuficiente ver autoestima solamente no sé octavo básico quizás debiese ser todos los años ciertamente pero el punto es cómo vamos aprovechando estas pequeñas ventanitas que hay para poder ir metiendo lo que nosotros creemos importante porque al menos no hay unas bases curriculares que lo constriñen tenemos los PI de los colegios tenemos los programas de convivencia tenemos los planes de ciudadanía que nos pueden que pueden ser buenas palancas para poder meter el aprendizaje socioemocional en los colegios no sé si hay algún comentario más y si no cerramos con sí vamos a enviar la presentación tanto la que hizo Daniel como la que dio el Dani junto con los links de las presentaciones y las grabaciones de la jornada oye para finalizar ya que veo que nadie tiene más comentarios al respecto agradecer al Dani agradecer a Ignacio por el tiempo por la disponibilidad y la generosidad de compartir con nosotros estas dos charlas y nada y a ustedes también por asistir por las preguntas por el interés así que nada muchas gracias nos estamos viendo la próxima semana para seguir hablando de indicadores Miriam 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 activa tu micrófono silenciada Hola buenas noches quería compartir una experiencia que yo tuve en un colegio que trabajé yo tuve dos años que trabajé como asistente de aula antes de trabajar como profesora y dentro de las tareas que tuve una vez me tocó cuidar a los niños que estaban castigados por conducta tuvieron temas de conducta entonces un día viernes ellos tenían que ir al colegio tenían que hacer tareas y en vez de que ellos los cuando los niños se portan mal ¿cierto? los van a los suspenden y la suspensión la primera suspensión consistía en que ellos tenían que estar un día en el colegio el día viernes haciendo tareas tenían que estar reforzando contenidos de lenguaje matemáticas y a mí me pidieron cuidar a los chiquillos mientras ellos estaban haciendo esos contenidos desarrollando actividades la verdad es que cuando yo los fui a cuidar me sorprendió fue como súper fuerte ver que a los chiquillos se les estaba castigando con el aprendizaje es tú te portas mal tú tienes mala conducta y como tienes mala conducta vas a tener que hacer ejercicio de matemática o ejercicio de lenguaje y para mí eso fue yo dije esto no puede ser y ahí dentro de todo igual había visto como me gusta mucho el tema del aprendizaje socioemocional había visto una fundación en Estados Unidos que no sé si ustedes la ubican que se llama Holistic Life Foundation que es una fundación que logró bajar los problemas conductuales y logró bajar las suspensiones desarrollando como un programa de donde ellos a través de su programa ellos desarrollan habilidades socioemocionales con distintas herramientas meditación respiración que los chiquillos conozcan sus emociones y yo presenté un proyecto en el colegio que estaba enfocado a lo mismo el objetivo era que si los chiquillos tenían problemas de conducta el problema de conducta no tiene que ver con las habilidades cognitivas que ellos tienen al contrario sobre todo cuando uno trabaja en colegios que son colegios municipales el problema de conducta muchas veces está asociado a los problemas emocionales socio-afectivos y las carencias afectivas que ellos tienen ya sea con su familia y su entorno entonces eso finalmente es lo que tú tienes que atacar cuando tienes un niño con problemas de conducta no puedes tratar de resolverlo con que ellos resuelvan más guías de aprendizaje entonces ahí presenté un proyecto que era de aprendizaje de armonía emocional se llamaba y estuvimos trabajando con todos los chiquillos de primer ciclo que tenían problemas de conducta hicimos un taller y ese taller ellos una vez a la semana yo les enseñaba primero a reconocer sus emociones y a establecer reconocer las emociones y luego gestionar esas emociones a través de distintos mecanismos mecanismos tan básicos como es que ellos pusieran atención a su respiración porque también está comprobado que la medida que ellos la respiran al momento que ellos respiran ellos pueden les da un espacio al cerebro para que pueda decidir su forma de responder frente a una determinada situación y la verdad es que ese taller que logramos hacerlo por un año tuvo hartas fue bien beneficioso para los chiquillos que participaron lo comento más que nada en el caso de que a lo mejor les pueda servir a alguno de ustedes como presentarlo como de todo lo que tú habías hablado de que el colegio tiene horas disponibles para realizar talleres relacionados con dependiendo de lo que cada colegio quisiera quizás poner más hincapié en lo personal ese fue un taller que resultó y que fue muy positivo entonces lo dejo en el caso de que a alguien le interesara quizás cambiar un poco la forma en que nosotros vemos los problemas conductuales con los chiquillos ojalá que en los demás colegios no pase esto de que si a un niño tiene mala conducta se le castigue con aprendizaje sino que al contrario a los niños ver esas quizás falencias que ellos tienen desde el área socioemocional para poder potenciarlo con talleres extra programáticos obviamente siempre es ideal de que este aprendizaje sea en la clase y sea transversal pero en la medida de que haya chiquillos que tengan problemas mayores siempre existe la posibilidad de hacer esos talleres que les permita a ellos poder empoderarse de lo que sienten y poder hacerse cargo también y gestionar lo que ellos sienten de una forma saludable yo también después trabajamos también en conjunto con los apoderados y la verdad es que fue un proyecto bien enriquecedor así que se los comento se los dejo en caso de que alguno de ustedes le interese eso gracias muchas gracias Miriam y gracias gracias a todos por su experiencia por sus reflexiones de verdad que esto también enriquece mucho más lo que habló Daniel y en nuestra pasada también charla con Ignacio creo que también genera un vínculo y genera también mucho más aprendizaje así que muchas gracias a todos los que no son del proceso de incubar si nos dejan su mail en el chat para poder enviarle las presentaciones por si no están en la base de datos de la inscripción porfa gracias que estén muy bien muchas gracias Dani chao gracias chao gracias a todos